Hola a todos chicos, acá estamos en un video que es... Dejadme empezar a grabar Les aviso que les recomiendo esta mensal radio que es la radioactiva Que es super buena Y vamos a probar... A ver... ¿Qué me quieres? ¿Qué me quieres? Vamos a probar el nivel de Xenayxp No sé por qué puse el 2, pero... ¿Qué es para escucharte a todos en la nariz? Nada ¿Ahora escuchan? No me lo puedes decir, es verdad Ya, no importa Este video va a tener que ser de menos de 15 minutos Porque por alguna razón no me dejó grabar videos de 15 minutos Que habíamos grabado con unos amigos un video de... De 25 minutos No me dejó subirlo Lo de Mare de Fenita Freddy 3 El Demo Porque no tengo otra cosa... No tengo plata porque soy un niño Soy un niño Un niño Como ven Se acerca la Navidad Mejor dicho la Navidad es mañana Que si se acerca la Navidad Y como ven Es una primera Navidad que juego acá, lo jugado fuera de cámaras, para ver si era bueno, ajá, ya, esta parte es la primera vez que juego acá, no, 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 el UFO, el UFO, a ver, veamos, que con, vamos a jugar el 1, ya, este video como saben yo va a ser corto, se que esta va a ser parte 1 porque mañana voy a seguir la parte 2 porque se que ya no me la voy a poder pasar, y cuando, cuando me lo pueda pasar, ahí vamos, genial, esto sería genial, me lo voy a tratar a pasar fuera de cámaras, y cuando ya me lo pase fuera de cámaras, me lo pasaré con ustedes, chicos, a mi me cuesta mucho jugar porque tengo que andar comentando y eso, lo siento por quedarme callado ahí, es que ahí me concentro mucho porque me cuesta mucho esa parte, muy rápido, les aviso que para el próximo año, cuando queden pocos días para navidad, la radio activa el próximo año, así que acuérdense de esto, yo no hago lo mismo que Fernan, yo hago así, nomás, y ya, una persona se lo ganó, es un auto, 0 kilómetros y un edificio, entonces, para el próximo año navidad, ustedes tienen que mandar sus mensajes, ahora es el 8500 pero ya se lo ganó una persona, así que, no me lo gané, no me lo gané, yo también participando pero, no me lo gané con mi mamá, porque yo tengo un tío que está alentando, ahí en el centro, y queríamos el edificio para mi tío, porque suele arrenda y tiene que pagar, y nosotros le íbamos a dar una habitación, y ahí nosotros les arrendábamos, muy pronto les voy a hacer un vídeo, porque me voy a ir a vivir a Pirke, y cuando vaya a Pirke, les voy a hacer un vídeo, después les mostraré dos canales, que son de unos amigos, ahí, no, no se los voy a poder mostrar creo, porque no me dejo ver directos, por alguna razón, pero ya, última oportunidad, última oportunidad, y si llegamos a 10 likes, 10 likes, subo la segunda parte, y dejadme en los comentarios si quieren que siga con el canal, o si no, dejo youtube, y eso, así que decidme en los comentarios si sigo, o abandono el canal, pero acuérdense, si llegamos a 10 likes, y no tengo que abandonar el canal, porque dijeron que no lo abandono, eh, mañana es segunda parte, 10, 10 likes, porque si puedo morir ahí, no, 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 así que, mala suerte para nosotros ah no no se la han ganado a nadie 6 minutos más Dios para que? para volver a llamar ya me estaba avisando a mi mamá de que en 6 minutos más van a volver a llamar me voy a decir que tengo 9 años 9 años y ya salí del colegio como ven en los otros videos tengo un hurón vamos 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 ganando esto voy a botar todo esto no no ya este video va a ser más corto de lo normal como se los dije así que esta es la última y también lo hemos servido así que ya por favor este video no lo salten por favor no lo adelanten porque eso se lo debería haber dicho en el video se lo debería haber dicho y antes de terminar el video me dije que no iba a mostrar el canal de mis amigos de nuestros youtubers y que me suscriban a sus canales son geniales muchos porque más ya al tiro les muestro el canal de mis amigos nos sentimos por el video tan corto pero como saben ay estaba viendo esa línea no puedo ver más de 5 minutos suscríbete suscripciones como ahí ven mis suscripciones acá está y aquí acá este es el canal suscríbanse tiene un video conmigo que es de Star Wars Battlefront y acá está el otro canal pero es de los videojuegos tiene Pokémon Edition oro y muchas cosas Pokémon capítulo 3 rojo fuego uno como descargan porque malojo fuego y así que era eso acá le mostré una de sus vidas no puedo este no, este dura mucho bueno, yo acá se los dejo y chao, chao